Hoy fiesta, total, total, olvídate. Hay que bancar el equipo, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Garra, huevo, como sea, pero hoy hay que sacar diferencias. Dije, diferencias para ir a Brasil, tranquilo, relajar un poquito y esperar octavos. Subamos puntos muy rápido y eso volvió la pasada de final. Vos sabés que la Copa siempre dice que es puta que nosotros, ¿viste? Así que hay que hacer lo que se pueda hoy, pero con el corazón adelante que no lo que es esto. Sí, digamos, se nos dio un resultado bueno el partido pasado y hoy venimos con toda la fe, digamos. La otra vez estábamos bastante afuera y hoy creo que estamos más adentro que nunca. 1-0, pero supongo que se me hagan gol y mejor. Bueno, me voy a animar. Hoy vamos a ganar claramente, esperemos que hagamos muchos goles. Está contenta la gente. Sí, está contenta, pero San Lorenzo ganó. Igual la gente está contenta siempre porque viene a San Lorenzo, hoy es una fiesta siempre, Gassometro es una fiesta siempre, y más en la Libertadores. Es imposible no venir a la cancha ilusionado para mí. Y el equipo demostró contra Independiente del Valle, pues vamos a saltear el partido de Riestra. Para mí no jugó San Lorenzo, jugó otro equipo. Pero contra Independiente del Valle demostró carácter, demostró poner huevo y demostró una idea por lo menos de algo, de a poquito va apareciendo algo. La pelota para Barrios, fue buena la delazo, prueba Barrios. Pegan el palo en la línea, viene el gol. Le guisamón. Gol. Mata con el pecho, ahora sí cuello. Termina pasando sobre Amaro, le queda larga, se las arregla igual. Siempre cuello con la pelota para definir. Gol. Gol. Machado hacia adelante. Rodríguez. Gol. Pero nos dimos vueltas. ¿Cuántos de acá pensaban, cuando nos hicieron el 2-2, que íbamos a hacer un gol? Nadie. El envidio por Ferradilla, para levantar la pelota, la pone adentro del área. ¡Campé! ¡Gol! ¡Gol! San Lorenzo, si no gana sufriendo, ¿para qué venimos, no? Muy contento, la verdad nos merecíamos la alegría, porque, o sea, ganamos un partido, después estamos complicados, necesitamos empezar y no parar. Yo lo veo al equipo mucho mejor que hace un tiempito. Muy bien el Pipi, que apostó por cuello, que apostó por Remedy. La verdad que para mí fueron los dos mejores de hoy, del anterior partido de la Copa. La verdad, muy contento. Y hay que empezar a apoyar más, tirar más para adelante. Y apoyar a todos, a los jugadores, al técnico, a la dirigencia, a todos, que tenemos que seguir así. Vamos a poner el pecho a Brasil. Y al mostrar lo que es a Lorenzo, sea quien sea, vuelve Romaña, vuelve Vareiro. Sé que algunos dicen, tenemos equipo, no tenemos equipo. San Lorenzo tiene equipo. Y en la Copa Libertadores, tienen que tener miedo. ¡Tenban Shift y la Partire, tienen que tener miedo. ¡Tenban Shift y la Partire! ¡Tenban Shift y la Partire! ¡Gracias por ver el video!